Ayer miércoles, en protesta por la extracción de agua de la presa Las Vírgenes en el municipio de Rosales, allá en Chihuahua, productores agrícolas realizaron la quema del edificio de la Delegación Federal de la Comisión Nacional del Agua en la ciudad de Delicias, allá en el estado de Chihuahua. Los manifestantes aseguraron que la extracción de líquido perjudica los ciclos de cultivo, por lo que en repetidas ocasiones dijeron, han solicitado a la Conagua que se frene la extracción de agua y con esta manera evitar que el conflicto creciera. Pero evidentemente no ha habido eco, ha habido una postura diferente, la del gobierno federal, respecto a estos temas. Además, anunciaron los productores que podrían radicalizar aún más su protesta, ya que advierten las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador están generando que se confronten mexicanos contra mexicanos. Lo que está pasando en Chihuahua, recordemos el antecedente de este asunto, de este conflicto que no es nuevo, es un conflicto que se ha generado por lo siguiente. En Chihuahua, los productores agrícolas de los distintos distritos de riego, sobre todo en la zona de Delicias y de Camargo, pero en general, allá en Chihuahua, sostienen que las escasas lluvias que se han registrado recientemente han derivado en que las presas locales tengan poca agua. Y están pensando no en este ciclo agrícola, sino en el que viene. Y debido a ello, le han pedido al gobierno federal que se retrase o este año no se entregue una dotación de agua que el gobierno mexicano está comprometido a entregar desde 1944 a los Estados Unidos. Esa es la postura de los productores. ¿Cuál es la postura del presidente o del gobierno federal? La postura del gobierno federal a través de la Conagua es que hay suficiente agua en las presas de Chihuahua para cumplir con el compromiso entregar el agua a los Estados Unidos y que esto no pondría en riesgo el agua disponible para los productores. Esa es la postura del gobierno federal. Ahora bien, evidentemente no es la primera vez que hay este tipo de manifestaciones. Ya hemos registrado y hemos hablado aquí de otro tipo de protestas que se han generado más o menos en el mismo tono. Las de ayer son pues de llamar la atención porque de plano se quemaron las instalaciones de la Conagua allá en Delicias. Esta mañana continuaron las protestas. Los campesinos no están conformes, no están de acuerdo con la postura y la reacción del gobierno federal. Así que de entrada y por lo pronto esta mañana, los productores del campo dieron paso libre en casetas de cobro, realizaron la quema de camionetas de la Comisión Federal de Electricidad, impidieron el tránsito del tren que atraviesa la ciudad, vandalizaron algunas oficinas de las dependencias gubernamentales federales como el SAT, entre otras manifestaciones de protesta que esta mañana continuaron allá en Chihuahua, en la zona de Delicias. Esta mañana, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a las manifestaciones en Chihuahua, pero en particular a lo que desde el punto de vista del presidente motiva las manifestaciones en Chihuahua. Dice el presidente que hay mano negra o intereses políticos detrás de las manifestaciones, manipulación a los productores. Les refrendó el compromiso de que no se van a quedar sin agua y de paso hizo los primeros ya señalamientos el presidente al señalar que hay huachicol, dijo en el manejo de los distritos de riesgo. Escuchamos al presidente. Entonces, ha habido resistencias, no hay, consideramos nosotros, ninguna razón. Entonces, están aprovechando algunos, ahora sí que para llevar agua a su molino, y están engañando a la gente de que se van a quedar sin agua, y eso no es cierto, pero no es el caso. Entonces, no va a faltar el agua a los agricultores, a los ciudadanos, a los consumidores. Además, estamos también revisando cómo se da el manejo del agua en estos distritos, porque también tenemos información de que hay huachicol en el manejo del agua. Y son esos intereses también los que se oponen. Bueno, pues ahí están las dos posiciones sobre este tema. Nosotros seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Chihuahua, porque no hay en este momento visos, posibilidades de que haya un diálogo, un encuentro entre las partes. Ya lo ha habido, no ha resultado bien. Esta tarde está previsto que comparezca la directora nacional de Conagua en una conferencia de prensa por la tarde en Palacio Nacional. A ver si algo dirá seguramente sobre este tema, pero no es menor lo que pasó en Chihuahua. Allá los productores parecen estar decididos de ir al fondo y a lo donde tope para defender lo que consideran es una injusticia al que se les esté quitando el agua de sus presas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!